Hola amigos como estan? Espero que estén super bien, yo soy Santiago Gamer y estamos aquí con un nuevo video para este canal Que bueno que estas aquí, que bueno que te animaste, dale click en uno de mis videos Bueno pues en nuestra ocasión te traigo un addon, un mod, como me gusta decir Con ese mod podrás hacer desastres naturales en tu mundo de Minecraft Pocket Edition Bueno nos añadirá cubetas, bueno ahorita lo verás en la review, en la review perdón Para que lo veas más a detalle, ya sabes que el link de este mod addon te lo estoy dejando aquí abajito En la descripción de este video por mediafire, sin publicidad o molesto O sea ya sabes que en este canal no tenemos links con acortadores, puro link directo Y si aún no sabes instalarlo pues te invito a que te quedes a ver al final del video ya que explico como instalarlo Pero bueno si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdes de ninguno U otro video que tú vaya que también tú obtienes beneficios como modos, textures, texturas Y todo para tu Minecraft Pocket Edition y pues nada amigos comencemos Bueno amigos ya estamos aquí con la respectiva review de este addon o mod Bueno nos vamos a ir aquí en equipo y encontremos, bueno como tú estás viendo Estas bonitas cubetas, que vendré haciendo con lo que podemos hacer los desastres naturales Déjenmelas equipo todas, absolutamente todas Ahí está, ahí está Ok, ok, ok Ok, o sea y bueno son Son 4 y 4, 8 9 cubetas exactamente con las que podríamos hacer naturales ¿Cuál fue? Creo que fue con esta la que hice en la miniatura No sé si ven en la miniatura que puse Así como donde se está destruyendo Pues creo que es esta Y bueno este Te puede dar un poquito de lag pero este no pasa de ahí O sea un poquito, un pequeñito poquito de lag Y bueno pues ya de eso no pasa Bueno lo que puedes es, o sea ponerlo Bueno ahorita van a ver como se va expandiéndose O sea como ven O sea este tipo de modos lo utilizan mucho en las series de Survival Que de Survival No sé si ven a Pledge, bueno él lo utilizó O sea miren WTF todo lo que está haciendo O sea está destruyendo todo a su paso Bueno puede que tarda un poquito Ya depende de tu dispositivo Si es un gama baja pues Puede tardar un poquito en expandirse Y te puede dar un poquito de lag Pero de ahí no pasa Digo por experiencia Y bueno pues vamos a probar las demás cubetas No estamos aquí para probar una Sino para las demás Tenemos la de Pine Book No sé, no hablo mucho inglés Así que bueno vamos a probarla No la he probado nada más La única que probé fue la morada Que la utilicé para la miniatura Me imagino que este Este pues expande Pero O sea que deja a su marca Así como que bloques blancos Eso sí que te deja los ítems O sea WTF Miren lo que dejó este addon O sea si te trae beneficios Vendría siendo más como beneficio para ti Porque pues saca a todo a flote Ya no sacó Lo que vendría siendo un tesoro de Un cofre de tesoro Si es lo más seguro Bueno vamos a ver que Que contiene esta cubeta Esta se llama Eh a ver Fire Bucket Vamos a ver que tal Bueno a primera vista Se ve como que es fuego Eh bueno pues Ya no sé Se tardó en expandirse A lo mejor está un poco Este da un poco más de lag No sé Bueno la verdad no sé que sea Pues ya se tardó un poquito Bueno pero vamos a seguir probando Este se llama Frozen Bucket Frozen Bueno este es de hielo creo Si es de hielo Lógicamente Me imagino que este Bueno ahí No sé si pueden ver Pero ya se empezó a expander Me imagino que ese es pan de fuego Un fuego verde Y este es pan de hielo Me imagino que con este Puedes revivir otra vez este Puedes evitar el descongelamiento De los polos O sea si sirve Miren nada más Bueno vamos a ver Cual más tenemos Tenemos Apocalypse Bucket Vamos a probarlo Déjenme alejo un poquito Para que no me cause lag Ya que pues Tengo varios De estos A ver vamos a ponerlo Ah no Pero no trae nada Era el puro El puro bote Era Este es el de tsunami Este lo que va a hacer Es hacernos un tsunami Tipo tsunami Tampoco un tsunami tan grande Ahí como podemos ver Se está haciendo la agua Bueno me está empezando Un poco de lag Bueno Ay Dios Se está expandiendo Más rápido que lo demás Y pues nada Vamos a checar lo demás Déjenme alejo un poquito También te recomiendo Un truco que yo uso Usar el modo de Como ahorro De ahorro de energía Ya que ese te aumente más O sea te quita Las animaciones del celular Y te aumenta más Los FPS Vamos a usar El boat bucket Y bueno este se ve como De una plasma negra Me imagino Y bueno Es como un bloque negro A lo mejor te hace daño La verdad es que no estoy En supervivencia Pero pues no Y bueno vamos a probar El último cubo De esta toxicidad Que bueno se llama Item toxic Vamos a probarlo Pues donde estará bien Vamos a probarlo De este lado A ver que tal Bueno aquí está Y bueno pues Hasta ahorita No ha pasado nada A lo mejor es como Un tipo de gas Porque pues ya Lo estoy aventando Y pues nada Y pues nada amigos Espero que te guste El addon Este bueno También para agradecerles Muchísimas gracias Se los agradezco De todo corazón Por esos 800 suscriptores Y bueno Este se espera El especial de mil Y ahora vamos con el tutorial Para instalar el addon Y ahorita Estamos aquí Con lo que viene Haciendo el tutorial Para instalar el addon Que te mostré A continuación Y bueno ocuparemos Esta aplicación Que si amarrar La podrás encontrar Totalmente gratis Y disponible en la tienda De aplicaciones de android Igualmente en ios Muchos me han dicho Que por qué no uso File explorer O sea yo si lo sé Utilizar y todo Pero pues me gusta Más usar RAR Tú puedes usar RAR O sea es el mismo procedimiento Bueno vamos a ir A la carpeta que dice Download Ya tengas el archivo Del addon Y esta aplicación Y busquemos Lo que viene siendo Valdes V2 .msk Addon Que vendría siendo El archivo del addon En file explorer Vendría siendo lo mismo Te vas a download Y buscas el archivo del addon Y bueno le das un click Y automáticamente Se estaría abriendo en minecraft En RAR es lo mismo Bueno lo que me gusta Más de esta aplicación Es que te ordena Como que más las cosas Y bueno Este aparte de que es muy ligera Y no te trae publicidad Bueno file explorer tampoco Pero pues Me gusta No sé pero me gusta más esta Bueno lo que vamos a hacer Es darle un click Y automáticamente Se estaría abriendo Nuestro minecraft No está en archivo zip O sea por Por eso se abre automáticamente Se está comenzando La importación Me va a decir error Bueno como Nuevamente se los he repetido Porque ya lo tengo instalado Pero a ti Como va a ser la primera vez Que lo vas a instalar Puede estar a decir Instalado correctamente O instalado con éxito Lo que vamos a hacer Es ir a jugar Esperamos a que cargue Si se tarda Y vamos a seleccionar El mundo donde tu lo quieras Instalar En mi caso pues Voy a seleccionar este Si este Nuevamente esperamos a que cargue Si se tarda Rapidito por favor Vamos a ir donde dice Packs de recursos Y activaríamos Lo que vendría siendo Este Este pack Que bueno Lo vas a distinguir fácilmente Por el cubo De toxicidad Vamos Se llama Apocalypse Bucket Resort Ese lo activamos Y bueno Vamos a ir a donde dice Packs de recursos Y activaríamos Lo que vendría siendo El mismo Lo buscamos en packs Y aquí está El de comportamiento Ok Continuar No ocuparemos Lo que vendría siendo El modo de juego Experimental No lo ocupamos Y bueno Ya es cuestión De que le piques A crear o jugar Y poder disfrutar De este maravilloso Adam Y pues nada amigos Espero que te haya gustado El video No olvides dejarme Tu poderosísimo like Que me ayuda muchísimo Suscribirte a este canal Porque obtienes beneficios Y bueno Y pues nada amigos Yo soy Santiago Y nos vemos en un próximo video Y bueno amigos Estamos aquí Con la excepción De saludos Ya sé que me había tardado Mucho en agregar mi voz Pero lo importante Es que ya voy a agregar mi voz Y pues nada Vamos con el primer saludo Que quisiera mandar Un gran saludo A mi amigo Antoyevallevalle Muchísimas gracias Por comentar Crack Otro gran saludo A mi amigo Andrea López2 También muchísimas gracias Otro gran saludo A GamcitoStrom78 También muchas gracias Otro gran saludo A Siente Gaimer Muchísimas gracias A todos por comentar Otro gran saludo A LaTortuga Muchísimas gracias Y bueno De nada Otro gran saludo A JuanEstebanRiveroValeta Muchas gracias Por el like Otro gran saludo A GamingEver Y muchas gracias Por solicitarme Crack Si me estás viendo Otro gran saludo A EduardoChable Y otro gran saludo A mi amigo Hendricraft36 Muchísimas gracias Por comentar Y ser el primero Otro gran saludo A EstebanPiedraGüero También muchísimas gracias Y por último A Ángel Jiménez Que bueno Ahí me expuso Apoyen a Santiago Y pues nada Si quieres un saludo Es cuestión de que te suscribas A este canal Actives esa campanita De notificaciones Le des like a este video Y comentes algo positivo Y bueno Y pues nada amigos Yo soy Santiago Y nos vemos en un próximo video Y ahora si Yo me despido Adiós